Y luego cae el policía Y luego dice que no fuma No, no, no Si no la marihuana Solo los viernes Cabrales Pues nada Vosotros sabréis Juanlu es culpable de todo Bueno, yo estoy llegando al militar del norte A ver si me pido alguna arma ¿Al militar del norte? ¿De tal de tot? Sí, he salido arriba ¿Pero cuál es el militar del norte? ¿Cómo hemos ido estos días? Está muy tranquilo esto de aquí Ojo, que esos también se pensaban que estaba tranquilo Y ha llegado el mata gigante Y se han llegado el... Hostia, pero ha sido muy bueno porque he matado uno Y cao El otro entra en pánico No, bueno, no He visto, los he visto venir de frente Entonces, en el último momento Un cabrón me ha hecho una especie de quiebro Hostia Me acaban de tirar una... ¿Una qué? Hostia, una de esto Una... Una que estoy en el pueblo Dime, dime, dime Una flare ¿Dónde? En la base En la base, tío Me están haciendo luz mientras construyo las cajas Voy para allá, voy para allá, voy para allá Sí, es verdad Me están tirando flays, nens Sí, sí, sí Pero tengo que saber de dónde Tengo que saber dónde está ese cabrón Un poco de luz La base ¿Y qué hace este tío, macho? Esto es normal Pues para saber dónde está Para saber dónde estoy yo Claro ¿Y cómo lo sabrá? Bueno, pues con la luz se verá más que... Ah Lo que no saben es que yo estoy aquí arriba Con una PKM Ojo, me están dando el CER ¿He oído algo ahora? No entro nada ¿Qué coño es esto? ¿Otro playbook pack aquí? Madre mía, tío Esto no es normal, tío Se me mata un otro Pero ahora ve a uno Pero tú ve algo Yo No, no, estoy construyendo cajas abajo Estoy construyendo cajas Sí Espera Hostia, tengo uno aquí dentro Soy yo, soy yo Me cago en tu puta madre Soy yo ¿Pero cómo ha entrado? Me voy por la puerta Puto desgraciado de mierda, tío ¿Eres tú el de la flare? Sí, hombre, sí Yo aquí campeando Que sea bueno que ni ya Que sea bueno, hostia, tío Que sea bueno, hostia, tío Que sea bueno, hostia, tío Que sea bueno, hostia Que sea titulado Chaval, estaba a punto de reventarte con la caja, tío Me quería girar y darte con la caja A ver si te mataba, tío Ah, hostia, tío Joder, va aquí, tío, cabrón Tenía aquí la ilusión de pegar una rafagota Con la PKM